Música Hola mis hermosas, bienvenidas a nuestro canal Trenzas Namba, acompáñame a ver el tutorial de este hermoso peinadito Música Iniciamos con nuestras divisiones La vamos a traer de oreja a oreja y vamos a hacer una división a mitad de cabecita Tienes que observar que nuestras divisiones tienen que llegar hasta el cuello, dos coletas Y la división en la parte frontal tiene que llegar hasta la orejita Música Música Vamos a humedecer un poco el cabello y vamos a utilizar un poco de gel Ya que la niña tiene cabellos delgados por la parte de adelante para que no se nos vaya a levantar Y simplemente sacaremos divisiones delgadas aproximadamente de un dedo de grosor y amarramos con liguitas Música 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 No debemos de ajustar demasiado para que no le vaya a doler a la niña Y nuevamente repetimos el mismo procedimiento Sacaremos otra división Recuerda siempre peinar perfectamente para que nos quede pulido Y nuevamente amarramos con otra liguita Música Si ves algo lento el video no está acelerado para que así puedas observar y puedas trabajar perfectamente el peinado Música Música De este lado sacaremos cinco secciones de cabello y amarramos con liguita Y sobre el otro lado igual Tiene que ser cinco para que nos quede de esta forma Recuerda peinar muy bien el cabello Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente Música Y al haber peinado muy bien el cabello simplemente lo vamos a ir cruzando de esta forma Lado derecho al lado izquierdo y lado izquierdo al lado derecho Tiene que quedar en ambas coletas Y al haber cruzado todos los mechones simplemente damos que nos ayuden a sostener Y unimos todos los mechones sobre de este lado hacia la coleta y amarramos con una liga Música Así nos va a quedar En la parte de abajo de la coleta sacaremos un mechoncito y simplemente giramos alrededor para tapar la liga Música Así nos tiene que quedar ya ves como se ve de bonito Bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a sacar un mechoncito en ambas coletas Y vamos a empezar a tejer una trenza francesa Música Vamos a tejer la trenza y debes de observar que vamos a ir alimentando en ambos lados de la coleta Música Aquí vamos a empezar a tejer y debes de observar que los mechones tienen que ser un poco delgado Para que nos quede muy bonito y perfecto Música Es el mismo procedimiento que vamos a hacer Realizar en toda la coleta Recuerda siempre que son mechones delgados para que nos quede muy bonita la trenza Música 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 Quiero agradecer a todos mis seguidores que siempre me están apoyando en compartir mi trabajo Y regalándome un comentario Para mi eso es muy importante Les agradezco de todo corazón Y también a aquellas personas que me están apoyando Para mi eso es de gran valor Muchas gracias Y Dios me los bendiga siempre Música Música Al final de la trenza simplemente ponemos fijador Recuerda siempre pasar las manos Siempre se lo he dicho para que no se vea blanco y nos quede perfecta Al final le he amarrado la trenza con una liguita Y nos quedará de esta forma Tú puedes decorar a tu gusto Yo voy a decorar con estos moñitos Voy a combinar con el color de las liguitas Tú sabes que a mí me gusta combinar Y me gusta como queda Música Bueno mis hermosas Así terminamos nuestro peinadito el día de hoy Espero te haya gustado No olvides que tenemos una cita cada martes Te invito a suscribirte a los canales recomendados de Viri Yuemont Y a la reina de las trenzas Música También te invito a que me sigas por mis redes sociales En la cajita de información Te estaré dejando todos mis enlaces Música Bueno mis hermosas Yo me despido Yo soy Clary Y te encuentras aquí en nuestro canal Trenzas Namba Nos vemos la próxima semana Música Música